Hola, bienvenidos al canal de youtube de la biblioteca del templo Jedi y hoy os traemos el Star Wars de Jedi Pad, la versión especial. Como podéis ver viene en una caja especial, por la parte de atrás os viene el contenido, esta es la versión electrónica con el libro y aquí es conocido como Star Wars la senda Jedi. Dentro de la caja encontramos el Holocron Jedi, como podéis ver es una caja de material duro y trae unas comportas, serigrafiado, una espada láser y un botón de apertura con el que abriríamos y veríamos el contenido. Como veis esta es una edición que cualquier persona se queda maravillada con ella. Dentro tenemos el manual Jedi, la senda Jedi y la caja en sí podríamos volver a cerrarla empujando las puertas y cerrándola una a una. esta es la edición especial que vendría con su libro correspondiente. Un libro, una edición hecha en el 2010 por Daniel Wallace y bueno como podéis ver yo tengo las dos ediciones, la americana que venía dentro de la edición especial y la española en castellano que la compré aparte en su edición simple solo el libro. Diferencias, la americana de tacto es un poco más blanda pero tiene un tacto como de piel y ya podéis ver la calidad es un poco superior. Pero sigue siendo el mismo libro y yo os voy a hablar del español. El libro en sí es un manual donde podéis leer todos los datos que tenemos sobre los Jedi, su filosofía, sus entrenamientos, su forma de combatir. Es un manual hecho en forma de manual antiguo, las hojas están como envejecidas, el corte en sí parece como si se hubiera hecho con el paso de los años y tenemos anotaciones en los laos de diferentes maestros como Kwan Gong Jin, Anakin e incluso Yoda, Ahsoka y varios más. En él vamos a ir aprendiendo la historia. Diferentes maestros, cosas que han ido pasando a lo largo de las épocas, como podéis ver hay muchas imágenes que se hicieron para este libro. Introducción a la espada láser, convertirse en aprendiz, bueno ya veis que es un libro espectacular distinto a cualquier otro libro que hayamos traído o que podáis ver. Aquí veis como nos enseñan las técnicas de espada. Y bueno, estas ediciones especiales vienen con chuches y cuando digo chuches me refiero a alguna que otra regalo que viene del interior. Ya veis, una edición que encima la tenéis en vuestro idioma y podéis leerla tranquilamente vais a sacar mucha información interesante. Y bueno, un libro de tamaño medio, normal y que no puede faltar en ninguna biblioteca Jedi. Gracias por ver elIDnico comentario. Gracias por ver el video. Gracias.